5 pesos por eso y te lo llevas, es verdad que me lo pagas, lo vas a vender aquí, yo soy el rey vendiendo, rey de los negocios, ay que es nueva y hasta rara papadino, mis obleas son traías del vaticano, esa no la compré en el vaticano, esa la compré fui yo, te voy a una oblea triple, te la voy a dar en 35 lucas, el estómago como te comas eso, no me grites, ya estamos, me haces el favor, no vas a vender más un abón, porque este negocio es mío, buenas, hay 500, ¿cuántas vas a comprar? yo lo que tienes es el paquete lleno, una peladera, esta es pelada papalindo, confíjate, vas a vender doble a sol, por eso que estas en Huesama, va por lo regular se vende con Arequipe, con más nada, nada más una cosa, vende ese negocio, no creo que me lo vayas a comprar, vende el paquete doble y te quedas con tu Arequipe, bueno dame 5 pesos con él, por eso y te lo llevas, es verdad que me lo pagas, ay wey, wey, pues llévatelo, voy a vender aquí, me dicen el rey vendiendo, yo soy el rey vendiendo, rey de los negocios, es nueva y está rara papalindo, bueno mi amor, a la orden, no te metas en este negocio que no es tuyo, te la voy a doble en 15 barritas, te voy a decir una cosa, y eso cuando tu lo has visto si, 10 mil pesos, relájate, te voy a decir, 500 si yo la venden más barata, 500 y van a dar 10 mil, por favor, tiene suero con queño, y tiene salsa de tomate mi amor, tu que estas vendiendo ahí, yo café con suero, que es un guiso, te vuelvo a oírte mi rey, me está atañando la clientela, con mi me hace el favor, y no me está señalando así, me hace el favor y me respetan en esta monta, porque el negocio, directamente es mía, deja mi te explico, mi joblea son traía del vaticano, esa no la compré en el vaticano, esa la compré fui yo, claro mi hermanito, como la quieres, con suero, con quesito, 25 pesos, y como se tocó, le comenzamos a ir, que se me jure ahí, que se te pela la boca, que se te pela el estómago, como te comas eso, que pasó, amigo vea, tome tus 5 mil, y déjeme mi joblea, porque yo, mejor me quedo con mi joblea, me hace el favor, yo me quedo con mi joblea, yo quiero mi negocio, yo me grito, yo quiero mi negocio, me hace el favor, yo no voy a venderme una bon, porque este negocio es mío, si usted se me va, por donde vino, me hace el favor señor, se me va, por donde vino usted, déjame hacerte a 20, y hablamos, te voy a dar una joblea triple, te la voy a dar en 35 lucas, tengo 35, y tú pasamos, para qué ver, por qué me hagas 35, por eso, oye, tú no estás viendo, tú no estás viendo, que lo mío es tu bien, este precio es viejo, estas jobleas son traídas, oye, tú por qué meter, tú por qué me tiran, tú por qué me tiran, el negocio así, ahí va así, te da bonito, oye, te da monjita, te me hagas, te me hagas, contigo me,